Y nos vamos celebrando un poquito Ahora que te conozco bien Comprenderás que ya no quiero más saber de ti Si para ti no siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para aprecer Un soñador con la gris que en su dolor Se equivocó su corazón cuando te apagó Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía que sin capaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía que sin capaz de amar Dudo, que cambies algún día Porque una vida vacía llenaste de vanidad Dudo, que cambies algún día Porque una vida vacía llenaste de vanidad Si para ti no siempre fui un perdedor De van un pobre ser que tiene nada para aprecer Un soñador con la gris que en su dolor Se equivocó su corazón amándote, amándote ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía que sin capaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Hermosa pero vacía que sin capaz de amar Fría, tienes el alma tan fría Porque una vida vacía llenaste de vanidad Dudo, que cambies algún día Porque una vida vacía llenaste de vanidad ¡Vamos! 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 ¡Vamos!